Muchas gracias, muy buenos días, Alejandra, permítame saludar los compañeros de mesa, Constanza, Grecia, Ligia, Javier, creo que es un honor, una alegría estar al lado de ustedes, que representan y son ejemplos de lucha y dedicación a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Yo creo que para el ACNUR, desde el punto de vista también de un abogado internacional, la pregunta es, ¿qué quieren los estados hoy? ¿Quieren proteger a los migrantes y refugiados o protegerse de los migrantes y refugiados? Las Naciones Unidas están más que nunca preocupadas. Yo creo que 70 años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagraba en su artículo 14 el derecho universal de solicitar asilo, tenemos un problema grave. Son más de 65 millones de personas forzadas a desplazarse en razón de graves violaciones de derechos humanos, conflictos armados y esa realidad global no es ajena a México. Entonces, hay un impacto de crisis antiguas que no se resuelven, nuevos conflictos y situaciones de violencia que impactan al país y que demuestran una tendencia de desafío. Un desafío que no es solo un desafío al Estado mexicano, a la comunidad de acogida, sino un desafío compartido que nos llama a la responsabilidad como defensores de derechos humanos para saber qué podemos hacer. Creo que es tiempo de pensar en un esfuerzo más. Entonces, creemos que hay una complejidad del sistema de protección que está pensado siempre en la articulación entre la protección del Estado a su ciudadano, pero si la ciudadanía es el derecho al tener derechos, ¿cómo hacer con los no ciudadanos? La perspectiva del ACNUR es justamente insistir que el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados, propone una respuesta, una respuesta que es una herramienta jurídica, no solamente para nuestras organizaciones, sino una estrategia de defensa para que esas personas que están aquí puedan ser de aquí, de alguna manera. México ya tiene el más grande número de solicitudes de asilo de los últimos cinco años. El año pasado hemos visto, de acuerdo con el dato de la Comisión de Ayuda a Refugiados, más de 14.500 solicitudes de asilo. Más de la mitad de esa cifra está pendiente de análisis, lo que implica que hay que pensar cómo fortalecer la estructura, el sistema de asilo mexicano. Los países de origen son especialmente del norte y de Centroamérica, y más y más venezolanos. Entonces, el Estado de México tiene más o menos 10.000 refugiados. Para un país de más de 120 millones, esa cifra representa un incremento de un lado, un desafío a su sistema, pero creo que es posible recuperar la tradición histórica de asilo del país de los años 20 y 30, de los años 80 y 90, y entonces sabemos que México puede más y que juntos podríamos ayudar al Estado mexicano, a la sociedad, a promocionar una respuesta de hospitalidad. Nosotros en el ACNUR, como abogados de los refugiados, de los apátridas, hemos perdido muchas batallas, pero creemos que es tiempo de colaborar para una nueva respuesta y que quizás entre los socios que tenemos aquí podríamos cambiar y quizás hasta colaborar con la creación de una nueva jurisprudencia comprometida con el derecho, no solo de solicitar asilo, sino de solicitar y recibir asilo. Los que quieran luchar esta batalla, cuenten con el ACNUR, con nuestra oficina. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gabriel. Vamos a seguir con las intervenciones de los expertos y le deseo la palabra a Constanza, que nos va a platicar un poquito sobre el contexto regional, problemáticas identificadas, ella en su práctica y también en lo que hemos recogido de estos dos días. La importancia de la alineación de temas bajo un enfoque pro bono para integración e incidencia. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? Muchas gracias, Alejandra. Si se dieron cuenta, la plataforma es en línea, actual. Yo ya puse un par de palabras, así que los tengo más o menos mentalizados en lo que voy a decir. No se dieron cuenta, pero lo acabo de lavar el cerebro. Pero, por favor, a medida que yo vaya haciendo mi presentación, si tienen alguna observación o algo respecto a lo que quieran conversar después, que puedan ir en la línea a las preguntas, por favor, conéctense a esa página, pongan el código y van ingresando las palabras que crean que son las más importantes. Voy a comenzar con una pregunta y me gustaría que pudieran participar y pudieran levantar la mano. Bueno, ¿cuántos de los que se encuentran hoy día aquí viven en un país distinto al cual nacieron? Ok, perfecto. Una buena porción. Gracias, Pablo. Una buena porción de los asistentes. ¿Por qué les pregunto esto? Voy a comenzar dando un poco el escenario regional de por qué se genera la migración o lo que hoy día llaman el boom migratorio. Probablemente ustedes, los que están hoy día acá y que viven en un país diferente del cual nacieron, deben haber emigrado por razones de educación, por qué querían fortalecer su educación, por qué querían buscar nuevas herramientas, por qué querían crecer como personas, y de a poco se fueron quedando en el nuevo país donde fueron. Hoy en Latinoamérica es un poco distinto lo que sucede. Encontramos países como Cuba, Venezuela, Haití, donde la migración se da fundamentalmente por la incapacidad de poder cambiar tu entorno, la incapacidad de poder participar, la falta de la democracia, y finalmente te obliga a salir de un lugar donde te vulneran los derechos fundamentales como es la participación, tan fundamental como la participación. Entonces, cuando hablamos de migración y decimos que estas personas que no pueden finalmente convertir su vida o cambiar su contexto, migran a otro país. En el fenómeno de la migración uno puede hablar acerca de distintas perspectivas. El país de origen, el país de tránsito y el país de destino. Ya tenemos en la imagen, y quiero que ustedes se imaginen y hoy día se genera un poco de la empatía, de estas personas que salen del país por necesidad y por la incapacidad de cambiar su realidad. Por lo tanto, ellas se encuentran muy vulneradas. Luego pasan por un país de tránsito. Probablemente estas personas ni siquiera tienen dinero para poder llegar al país de destino. Entonces utilizan países de tránsito como México, Ecuador, Perú, entre otros. Y países de destinos como Estados Unidos, Chile, muchas veces Colombia porque está cercano a otros países que tienen mayores problemáticas. y nuevamente ven vulnerados sus derechos. Al momento del ingreso no tienen dinero, probablemente fueron violentados en el país de tránsito, llegan a la frontera muchas veces a pie o en bus y la policía le dice ¿a qué viene el país? No, yo vengo como turista. Lamentablemente no hay otra forma de entrar a los países hoy día. Vengo como turista. Ah, sí, usted viene como turista. ¿Tiene tarjeta de crédito? Bueno, no, probablemente en mi país de origen no puedo tener tarjeta de crédito. ¿Viene con dinero en efectivo? Sí, con 100 dólares. ¿Y cómo pretende usted quedarse los tres meses como turista acá? Eso sucede en Chile, mucho. Bueno, tengo un amigo, tengo un primo, tengo un familiar al que vengo a ver. No, usted no puede ingresar al país. Y vuelve a ser vulnerado. Y eso es lo de menos. O sea, después de todo el análisis que le hicieron probablemente la revisión que le hicieron personal y física en una habitación aislada para después decirle no, sabe que usted no puede ingresar al país. Entonces viene la otra cara a la migración. la migración irregular. Cuando estos grupos organizados toman a personas en la frontera y le dicen no te dejaran entrar, no te preocupes, nosotros te hacemos entrar y regularizas tu situación dentro del país porque se puede. Te aseguramos que se puede. e incluso te entregamos nosotros un documento porque nosotros también podemos falsificar documentos de turistas y que está todo bien. Solamente te vamos a cobrar lo que traigas hoy día contigo porque probablemente tampoco tiene mucho dinero. Nuevamente vulnerado. Ingresa al país y regularizar la situación por no decir imposible es bastante cercano al imposible. Esto lo hemos visto desde la perspectiva regional y desde la perspectiva especialmente de Chile que se ha vuelto un país de destino muy atractivo para los diferentes países. Nuestro sistema migratorio si bien es flexible es muchas veces injusto, muy arbitrario y genera este tipo de irregularidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos a través de las alianzas regionales? Por ejemplo, a través de la red Pro Bono de las Américas es que todos ustedes hoy día que están sentados aquí sea desde la perspectiva del ejercicio de la abogacía o dentro de lo que es la sociedad civil o bien dentro de una fundación Pro Bono nos puedan entregar su visión, su realidad. ¿Qué es lo que sucede en sus países? ¿Cuáles son las normativas migratorias? ¿Existe procedimiento migratorio a través de una ley o solo a través de un decreto? ¿O muchas veces se deja el arbitrio de la policía? Todas estas informaciones son las cosas que nosotros queremos trabajar a través de la red para entender el estudio del arte primero, para saber dónde estamos posicionados a nivel latinoamericano y continental, ojalá, y además para poder generar soluciones conjuntas. Hoy día vemos que las charlas de empoderamiento, enseñarle a la gente acerca de sus derechos, poder tener migración informada, poder llegar a la frontera y decir, ¿sabe qué? Usted no me puede parar en la frontera y preguntarme si tengo o no tengo dinero, porque si yo me quedo cinco días, un día o dos días, es mi tema. Me tiene que dejar entrar. Pero si una persona viene vulnerada desde su país de origen, es muy difícil que alce la voz hoy día ante una policía internacional. entonces les dejo esa invitación hecha para que busquemos resultados y respuestas y trabajos conjuntos. Y voy a terminar porque estamos muy limitados de tiempo, pero por eso los motivo a que participen. Quiero terminar con una frase muy chiquita de Alberto Ríos que tiene su poema que se llama La frontera, un soneto doble. ¿Por qué hablo de Alberto Ríos? Porque es un mexicano, o sea, de papá mexicano, de madre inglesa. Y no crean que es porque soy súper culta, es porque YouTube lo puso en un concierto y bueno, me encantó la idea. Y les voy a decir tres frases que me encantan del poema que creo que reflejan mucho lo que hoy día pasa en Latinoamérica y el fenómeno migratorio. Señala así, la frontera es una línea que las aves no pueden ver. La frontera es un cinturón muy apretado que aguanta las cosas pero hace difícil respirar. La frontera dice alto al viento pero el viento habla con otro lenguaje y mantiene su marcha. Eso es lo que pasa en los seres humanos, en la libertad de tránsito. Muchas gracias. Gracias, Constanza. Ahora le cedo la palabra a Ligia Bolívar. Ella nos dará su perspectiva sobre derechos humanos en las migraciones y obstáculos fronterizos internacionales versus seguridad nacional frente a escenarios de discriminación, racismo, profiling y violaciones de derechos humanos. Todo eso en ocho minutos. Vamos a en las réplicas tendremos más chance de ello. Claro, buenos días y muchísimas gracias en primer lugar a la Red Pro Bono por esta invitación y por esta extraordinaria oportunidad de compartir lo que voy a hacer es concentrarme en la situación de Venezuela desde esa perspectiva que está sugerida en el programa. Yo había pensado que esto se iba a poder ver y traía una presentación incluso con gráficas. Voy a tratar de echar el cuento de las gráficas pero lo primero que quiero es compartirles el título que tenía que se llama Crisis Migratoria en Venezuela de la incredulidad a la perplejidad. Creo que eso resume la situación en la que estamos actualmente. Tenemos dos años en el caso nuestro en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica advirtiendo que esto iba a pasar nadie nos puso atención y hoy en día es una bomba que esté hallado al continente entero en la cara. Más cerca. Es que no tengo espacio aquí. Entonces, bueno, ese es el punto de partida. Lo que quisiera compartir es, en primer lugar, cuál es el trabajo que hemos hecho en el Centro de Derechos Humanos, es decir, quiénes somos, qué hacemos después, cuál es la situación actual y qué respuestas o qué propuestas pensamos que se podrían trabajar en este tema. Nosotros tenemos en el Centro de Derechos Humanos, esta es una universidad católica regida por la Compañía de Jesús por los puros jesuitas. Tenemos mandato en materia de refugio desde nuestra fundación hace 18 años, en 1999, y a partir de 2010 también empezamos a trabajar sobre derechos de los trabajadores migrantes, pero siempre en una perspectiva de país receptor. Desde los últimos 18 años siempre habíamos estado como un país receptor, brindando asistencia jurídica integral, documentación y elaboración de informes, incidencia nacional e internacional, esas eran las áreas que abordábamos, y recientemente, hace unos tres años, comenzamos a pasar de un país receptor a un país productor de migrantes y de solicitantes de refugio, y lamentablemente, como decía, esas alertas tempranas no fueron escuchadas, no fueron atendidas. En este momento, la crisis, esta mañana, precisamente, la vocera de ACNUR acaba de hacer una declaración, una rueda de prensa, en la que calificó el fenómeno migratorio de Venezuela como la crisis más grande en la región desde la fundación de ACNUR. Eso ya nos da una idea de lo que está pasando y este no es el final, este es apenas el comienzo de una situación que apunta a agravarse cada vez más. tenemos datos dramáticos como por ejemplo recogidos por otras organizaciones como la OIM en Perú que está haciendo un seguimiento a los ciudadanos en la frontera y que nos dice que por ejemplo el 75% de los venezolanos que pasan a Perú dejan a sus hijos en Venezuela. Es decir, tenemos un fenómeno también que afecta a la destrucción del núcleo familiar. Tenemos una migración global hasta 2017 de 1.620.000 personas. Estas son todas cifras oficiales. La oficial de ACNUR que dio esta mañana a la rueda de prensa hablaba de las cifras de lo que va de este año 2018 ya son iguales a toda la cifra de solicitantes de refugio de 2014. Solamente en lo que va de 2018. Tenemos 1.200.000 personas que han migrado en los últimos dos años. Para enero de este año tenemos 133.500 personas que han solicitado asilo. Tenemos 80.000 solicitudes de asilo solamente en 2017. Tenemos cifras brutales como el hecho de que en Aruba el 5% de la población es venezolana. En la población de Roraima en el norte de Brasil en este momento el 10% de la población es venezolana. Uno de cada 10 habitantes de Roraima es venezolano. Por primera vez en esa ciudad se ven niños en la calle. Esos niños son venezolanos. Se ven indígenas indigentes. Esos indígenas indígenas son venezolanos. Entonces eso nos da una idea de la magnitud de la crisis que estamos enfrentando. ¿Qué observamos frente a esto? Aparte de una realidad que ya describió Constanza de todo lo que significa ese tránsito traumático del migrante por diferentes países. va acompañado de un incremento de la militarización en las fronteras eso lo vemos particularmente en el caso de Colombia en menor medida en Brasil pero también se está viendo un aumento de los controles en puestos fronterizos menos flexibilidad para transitar y impacto especial en grupos vulnerables como el problema del desarraigo de las poblaciones indígenas el problema de la separación de los niños de sus padres de explotación sexual de mujeres y en el país donde todavía están esos niños abuelas convertidas en cuidadoras estamos hablando de mujeres de bajos recursos que de la noche a la mañana se convierten en cuidadoras de unos niños que no saben qué hacer con ellos un país donde la escolaridad está también siendo afectada son niños que quedan en manos de personas que tampoco están en capacidad de brindarles atención otra de las cosas que observamos es que precisamente por este reconocimiento tardío de la situación en el caso por ejemplo de Colombia pero no es el único se descargó el peso en los gobiernos locales el problema era de los alcaldes y los gobernadores Cúcuta Bucaramanga por allí iba la cosa Arauca eso empezó a generar conflictos con los pobladores locales porque los venezolanos llegaban tomándose las plazas las canchas deportivas pero nadie se estaba haciendo cargo de ellos y empiezan entonces los conflictos con los pobladores locales que obviamente están desencarnados desencadenando también en xenofobia tenemos una negación de la protección internacional es decir la gente entra a la buena de Dios no existe un programa de protección internacional hasta muy recientemente ahora cuando la semana pasada finalmente la oficina del alto comisionado para los refugiados publica una directriz que dice abiertamente que estas personas deben ser consideradas deben ser tratadas o sugiere mejor dicho que estas personas sean tratadas por los estados de acuerdo con la declaración de Cartagena que es este concepto ampliado que se dio en los años 80 se me está acabando el tiempo lo otro que observamos ya lo había dicho Constanza y nuestro representante de ACNUR el colapso de los sistemas para la tramitación de casos antes en Costa Rica teníamos un trámite en tres meses ahorita se está demorando un año y tres meses para conseguir la cita en migración y cosas de ese tipo ¿qué se está haciendo? en organizaciones de la región que se están reuniendo esta nueva directriz de ACNUR por fin la Comisión Interamericana OCHA y la oficina del alto comisionado de derechos humanos están incorporando el tema migratorio como parte integral de la crisis migratoria y de derechos humanos en la región el caso venezolano y tenemos por nuestra parte nuestra contribución es la elaboración de un diagnóstico que queremos por supuesto tomarte la palabra Constanza para trabajar conjuntamente en lo que tiene que ver con perfiles con el marco regulatorio las políticas y las prácticas realización de actividades de incidencia internacional y la elaboración de estrategias conjuntas para superar esos obstáculos nacionales lo último muy rápidamente es precisamente lo que requerimos es la posibilidad de trabajar con las redes pro bono de la región en la construcción de estos marcos no me entiendo más porque fue la parte de tu ponencia y suscribo todo lo que dijiste muchas gracias le cedo la palabra a Gretchen me ayudas a cambiar es que no sé si cambia o le vas diciendo a ver déjame ver si lo puedo apuntar te voy diciendo me ayuda son seis nada más nada más me voy a parar porque no veo muy bien bueno muchas gracias por la invitación se pone mucho gusto estar como en espacios pro bono y también salir de mi propio espacio yo creo que ese es como un ejemplo de un proyecto pequeño dentro de muchas cosas y muchos de los temas más amplios de refugiados y migrantes nosotros trabajamos con mujeres en la migración en general en la región pero nada más voy a hablar de un proyecto pequeño que tenemos en la clínica jurídica del EMUMI hace siete años nosotros bueno yo con una abogada de Estados de México empezamos esta organización porque pensábamos que podríamos aportar el acceso a la justicia para la población mexicana que había estado y regresado retornado deportado de Estados Unidos entonces no se refleja la presentación en la que raro se mueve en la computadora pero no se mueve en la bueno empezamos con una clínica jurídica en 2012 con la idea de tener abogados mexicanos y abogados de Estados Unidos trabajando en la misma clínica para tratar de resolver problemas de personas que debían lo que nosotros llamamos familias transnacionales empezamos con casos de madres que habían sido deportadas de Estados Unidos cuyos hijos se habían quedado en Estados Unidos para tratar de hacer procesos de unificación familiar sobre todo cuando sus hijos o hijas estuvieron en las cortes de dependencia porque nos dimos cuenta que con la intersección entre el derecho familiar y el derecho migratorio que algunas personas acabaron perdiendo la patria de sus hijos por no poder participar en sus juicios de lo familiar después de una deportación entonces pues empezando ahí pues tenemos que trabajar constantemente con otras organizaciones tanto en Estados Unidos como en México y en otras cosas también en Centroamérica ahora trabajamos con ahí está mujeres en la migración problemática es la aportación del pro bono a ver seguimos sí ya oh ya la siguiente la quieres pasar tú no uy no esa ok bueno tenemos una pequeña clínica jurídica hacemos investigación porque si detectamos algo en la clínica que pensamos que lo podemos elevar a nivel de incidencia en política pública como fue el caso acceso de educación para la niñez migrante en México lo hacemos trabajamos también comunicación estratégica porque algunas veces el gobierno no quiere hacer lo que nosotros que sabemos que es lo correcto entonces tenemos que generar comunicación para darles como la la invitación a que se muevan un poquito más rápido hacia a lo necesario y luego la incidencia en políticas públicas trabajamos con este enfoque de tres derechos la unidad familiar derecho a la identidad y la no violencia la no violencia porque caso que llegaba a la oficina caso que encontrábamos algo de de violencia ok nuestro universo en este proyecto es este 11 millones de personas indocumentados en Estados Unidos de los cuales 5 millones son mexicanos y mexicanas 48% mujeres sabemos que más de 5 millones de niños ciudadanos de Estados nacidos en Estados Unidos viven con un madre o padre indocumentado que podría estar deportado en cualquier momento y más desde el año pasado y también trabajamos mucho con esta población de personas que regresaron después de la crisis económica en Estados Unidos más de 2.5 millones de personas han regresado o de forma voluntaria entre comillas o a través de deportaciones y al mismo tiempo a través de los estudios que hicimos supimos que hay más de 600 mil niños y niños estadounidenses viviendo en México muchos sin la inscripción de la nacionalidad mexicana que es como el documento que necesites para moverte en México ok seguimos entonces que hacemos en unidad familiar trabajamos con visas o algunas visas humanitarias para apoyar a mujeres deportadas para que en algunos casos puedan regresar a Estados Unidos visas humanitarias en México juicios de custodia entre México y Estados Unidos y mucho en el apoyo con acceso a actos de nacimiento a postillas inscripciones de la nacionalidad mexicana para esta población de 600 mil niños y niños que son hijos y hijos de madre y padre mexicano pero que ya viven en México que es un país que no conocían sin embargo es ahorita su país y también el acceso a la educación para los niños inmigrantes seguimos ok cómo necesitamos o cómo trabajamos con el pro bono tenemos abogados pro bono que necesitan nuestro apoyo desde Estados Unidos por ejemplo en reunificación yo tengo un cliente mexicana pero sus hijos están en México quien me va a ayudar en México necesito un abogado de derecho mexicano que me pueda ayudar con la patria potestad toda la documentación la visa para que puede hacer la reunificación en México también buscamos abogados pro bono para representar a nuestros casos que están aquí con cambios de actos de nacimiento otro tipo de representación legal ahí puse una foto de una abogada jubilada que movió a su despacho y aportó más de 100 mil dólares en horas pro bono para representar a uno de nuestros clientes que tiene que recuperar la custodia de su hijo en Estados Unidos para reunificarse aquí en México entonces como una foto así como para que vean que son personas normales que quieren hacer algo bueno y como trabajamos en todo Estados Unidos no podemos tener una red porque cada migrante estuvo en un lugar diferente seguimos ok en México tenemos pasantes muchísimos apoyados por las escuelas de derecho de Estados Unidos cada verano nos encantaría tener más pero no tenemos la capacidad entonces podemos tener tres o cuatro al año también abogados de Estados Unidos con becas para poder trabajar que es algo así increíble porque son muy caras y luego a través de Hogan Levels y a través de Apple Seed han apoyado con el fortalecimiento institucional de la organización y también en un litigio o un proceso de incidencia para la extensión de la postilla para actos de nacimiento para que los niños y niñas pudieran regresar a la escuela aquí en México y también trabajamos con la clínica de derechos humanos de la UNAM y estamos llevando un litigio estratégico en conjunto sobre el derecho de libertad de tránsito en México que es básicamente no discriminación necesidades yo pensé que podría hacer un anuncio a lo mejor no está correcto pero bueno necesitamos apoyo con litigio o incidencia en la legislación la persona que habló en el panel anterior que habló de todo el procedimiento que hicieron para cambiar el acceso al derecho a la identidad en México nosotros estamos tratando de colarnos en eso y pedir que la primera inscripción de la nacionalidad mexicana también sea gratuito entonces necesitamos apoyo con ese juicio también estamos tratando de terminar un manual de procedimientos de custodia y perder la patria y potestad para sobrevivientes de trata de personas y nos encantaría tener alguien de derecho familiar mexicano ayudarnos porque está en inglés estamos tratando de explicar a los abogados de Estados Unidos cómo se hace y estamos atorados luego asesoría para un litigio de no discriminación basado en perfiles raciales que también tenemos tres años litigando y ha sido un reto muy grande y ya para terminar nuestros retos son financiamiento de abogados y abogadas en general porque cuando quieres trabajar con despachos que tienen programas de pro bono necesitas una contraparte entonces yo necesito más abogados que pueden a la vez hacer el enlace con los despachos privados que nos podrían ayudar y ya yo creo que sí ya para terminar muchas gracias Javier gracias Gretchen este no sí está bien muchísimas gracias bueno pues muy buenas tardes con todos y todas un cordial saludo de parte de la fundación Asylum Access en primer lugar queremos felicitar por la construcción de estos espacios dialógicos para nosotros es realmente un honor poder ser parte de estos espacios de construcciones de sociedades más justas más equitativas y más enfocadas a la protección de derechos humanos y en ese sentido pues agradecerles profundamente por la invitación presento a la institución Asylum Access nosotros somos una ONG que trabaja en la promoción protección de derechos de personas refugiadas alrededor del mundo nuestra misión es hacer realidad los derechos de las personas refugiadas y lo hacemos o lo canalizamos a través de cuatro ejes de acción que es el tema de asistencia legal donde damos asesoría acompañamiento consejería mediación en temas de derechos pero también trabajamos en las líneas de enlace comunitario en las líneas de incidencia política tanto nacional como regional y en las áreas de litigio estratégico nuestras oficinas centrales se encuentran en Estados Unidos pero tenemos oficinas de atención directa en Tanzania en Tailandia en Malasia y a nivel de América Latina pues tenemos oficinas en Ecuador y también aquí en México nuestra oficina central está aquí en Ciudad Capital pero tenemos cuatro tres oficinas en el sur de México el día de hoy pues yo quiero hablarles un poquito de cuáles son las barreras de acceso a derechos de la población refugiada solicitantes de asilo y población apátrida quisiera enfocarme principalmente en tres puntos que creo que son transversales al tema de acceso a derechos el primero es el tema de la documentación el tema de la documentación como una primera barrera de acceso a derechos que va en dos líneas el uno que es que es precisamente el tema de desconocimiento de la idoneidad de la legalidad y de la documentación de solicitantes de asilo de apátridas y de refugiados para la accesibilidad de derechos y servicios estatales en este sentido pues también llama mucho la atención esta falta de coordinación interinstitucional entre los órganos de los estados para la promoción de precisamente de la vigencia y la real accesibilidad de los derechos a través de la documentación pero también el tema va de la línea de las barreras burocráticas y de la construcción de una normativa secundaria que va en contra de los principios rectores llamemos constitucionales incluso legales me refiero a los reglamentos a los decretos instructivos que realmente son las barreras primarias de accesibilidad a los derechos y en un llamemos en un estado de derecho lo tendríamos sumamente claro cómo funcionaría esta ponderación de cuerpos normativos pero en la realidad lo único que se genera es un margen de arbitrariedad donde digamos la institucionalidad tiene este margen de acción para vulnerar derechos también nos llama la atención mucho el tema de esta coalición normativa entre normas constitucionales o normas de carácter legal especialmente del enfoque laboral que entran en coalición con normativa relacionada específicamente a temas migratorios en este sentido pues siempre esta coalición normativa o este choque normativo lamentablemente siempre tira a un ganador que es los aspectos normativos migratorios siempre cuando hay algún vacío o alguna duda razonable por alguna extraña razón siempre prima el derecho administrativo sobre la protección de los derechos otro de los factores de denegación de acceso a derechos es sin lugar a dudas el tema de la discriminación desde dos variables como ya lo han conversado las colegas es llamativo la propensión a este discurso xenófobo que realmente está recorriendo la región que es lamentablemente alimentado por ciertos medios de comunicación o por ciertos políticos que lo que están generando es precisamente estos vacíos de protección y esta denegación sistemática o estructural de acceso a ciertos derechos pero también me gustaría hablar del tema de la discriminación desde otra variable que es un poco lo que la corte interamericana ha dicho la discriminación indirecta serían como el conjunto de acciones que aparentemente o prima facie uno podría considerar que son neutrales pero que si uno lo aplica a un contexto determinado o a un grupo históricamente excluido como por ejemplo son la población migrante los refugiados los solicitantes de asilo pues genera un impacto diferenciado negativo y que efectivamente genera vulneración de derechos y de negación pensemos en tema de servicios financieros o en el tema de acceso a derecho a la vivienda requisitos que digamos insisto prima facie podrían ser neutrales aplicado a población migrante a población refugiada realmente son unas barreras de accesibilidad a derechos y el tercer punto que me gustaría conversar es el tema de derechos laborales en este sentido pido disculpas por una autorreferencia pero quiero hacer un poco de propaganda de un informe que realizamos con Asylum Access el año pasado sobre acceso a los derechos laborales a nivel global y si uno lee este informe que está colgado en la página de Asylum Access si uno lee principalmente el tema del contexto regional en América Latina los datos nos relevan problemáticas nuevamente el tema de la discriminación como fuente de denegación de derechos el tema de las barreras burocráticas el tema de normativa de selectividad migratoria o de los famosos parámetros de contratación numéricos también nos preocupa mucho que la excepcionalidad de los países de América Latina tienen esta regla de igual trato entre nacionales y no nacionales y la mayoría todavía tienen estos estándares de protección diferenciados llamemos en el peor de los casos en algunos países del Caribe pues de denegación sistemática del derecho al trabajo en algunos países se protege a la población refugiada pero se deja de lado a los solicitantes de asilo etcétera y también hay una burocratización sociológica que también genera estas barreras de falta de accesibilidad y el tema también de las políticas públicas no existe políticas públicas integrales que tengan este enfoque de movilidad humana que sea incluyente y las pocas políticas integrales pues no tienen no están interconectadas entre el resto de la institucionalidad finalmente pues para hablar de cómo se generan estas sinergias en clave pro bono pues desde Asylum Access la hemos planteado desde dos perspectivas la primera es el trabajo más analítico y de recopilación de información a través de organizaciones pro bono para el análisis normativo y para la determinación de datos duros de datos cuantitativos y cualitativamente fuertes para análisis digamos de contextos análisis de buenas prácticas sistematización de buenas prácticas regionales para el tema de diseños de accountability de sistemas de protección de cómo hacer estos análisis de estándares regionales internacionales que consideramos que es la fuente primaria que se tiene en materia de protección de derechos para cualquier estrategia que pensamos realizar una vez que tengamos esta información validada y cuantitativa y cualitativamente bien estructurada es mucho más fácil planificar una estrategia de incidencia o una estrategia de litigio esa sería como la primera línea y muy brevemente la segunda línea que estamos trabajando es el tema también de colaboración directa a través de la utilización de mecanismos de protección ya sea nacionales y no nacionales en el caso de Asylum Access estamos colaborando con organizaciones pro bono en Estados Unidos y estamos llevando litigando un caso ante la CEDAO donde lo que promovemos es la implementación del enfoque de género en los procedimientos de asilo específicamente en el caso ecuatoriano y actualmente otro caso que estamos desarrollando con colegas de organizaciones pro bono específicamente de Chile y de Colombia es un caso de desplazamiento forzado interno en un país de Centroamérica donde lo que queremos es provocar este diálogo con la institucionalidad jurídica del país de Centroamérica y lo que promovemos es a través de un amicus generar estas conexiones dialógicas entre las cortes lo que le proponemos a la corte es decir en el caso concreto que usted está desarrollando que tiene que resolver pues no se limite a resolver el caso en concreto sino dicte estructural remedies o remedios estructurales que puedan generar sistemas de protección llamemos nacionales y para esto pues le damos un poco los insumos que son los estándares interamericanos de protección pero con el contenido mínimo de desarrollo no diciéndoles este es el estándar sino cómo debería usted entender el desarrollo de este estándar y complementariamente pues también le trabajamos mucho en lo que se ha denominado el diálogo jurisprudencial lo que le decimos a la corte en este caso es decir un caso muy similar en similares circunstancias ya ha sido resuelto por otras cortes a nivel internacional estos han sido los resultados estos han sido las buenas prácticas estos han sido los indicadores estos son los factores de riesgo que han determinado ciertas cortes usted no descubra la rueda sino que ya aliméntese de lo que ya se ha venido construyendo a través de cortes internacionales y de esta forma pues queremos generar esto que Helfer llamaba la espiral virtuosa de la construcción de sistemas de protección y me quedo ahí por temas de tiempo muchas gracias hay todavía un montón gracias a todos de lo que escuché y lo que he podido empezar a ver ahí en el en el board arriba creo que hay muchos temas en los que coincidimos no sólo como abogados sino también como región quiero como señalar los que de bote pronto suenan súper evidentes que es siempre normalmente siempre hay violencia como parte de la ecuación de una persona que se desplaza o que de manera forzada o voluntaria entonces el tema de la violencia ya podría considerarse como algo de saque porque nadie se sale de su país de manera forzada normalmente si no hay un tema de violencia o de persecución ahí lo estamos viendo también la falta de documentación o acceso a documentación eso genera desprotección la falta de la falta de un marco normativo o la existencia de un marco normativo que no cumple con los requisitos mínimos para protección de derechos genera también nuevos perfiles de protección nuevas crisis ya vimos el tema de Venezuela como hace tres años era un país receptor y ahora es un país expulsor el tema de lo que está pasando en el norte está generando nuevos perfiles de protección de migrantes y de personas que huyen y que tienen necesidades de protección internacional discriminación directa o indirecta ya sea de autoridades directamente con las personas o que el mismo contexto social no les permite una integración efectiva la evidente necesidad de trabajo legal serio comprometido y establecido que no sea solamente trabajo voluntario de abogados que quieren ayudar y aportar un par de horas a la semana no es que esté mal simplemente es lo que pueden dar y eso no cubre las necesidades obviamente lo básico está cubierto hasta ahorita hacen circo maroma y teatro las ONGs en todos lados y clearing houses pero es necesaria ya lo demostramos aquí como una base de abogados que esté full time comprometido con esto probó no no probó no pero también el tema migratorio y así lo creo que es algo que no se está no se está viendo y no se está atendiendo de manera inmediata con la necesidad regional que hay para abrir el foro aquí brevemente para buenas prácticas les voy a dar un ejemplo de lo que hemos estado haciendo desde el ACNUR para atender esta situación y nada más para quien no sepa la diferencia entre un refugiado y un migrante es súper fácil es una persona refugiada no puede regresar a su país una persona migrante eventualmente puede o sea es el tema de la voluntad me debo de salir para proteger mi vida o me puedo salir que se salga no significa que se salen felices porque seguramente no tienen trabajo o su familia está en otro país y es un tema de integración pero mientras medie la voluntad es migrante si no hay voluntad y se vio obligado a huir es una persona refugiada independientemente que cuente con el reconocimiento formal de un gobierno una buena práctica que hemos hecho desde el ACNUR es generar alianzas pro bono con despachos empezamos apenas a mitad del año pasado pero ahorita ya se sumaron Greenberg Basham Baker y Krill y están aportando horas de trabajo pro bono para representación de solicitantes de asilo consulta incidencia generación de criterios legales entonces también los invito a los que quieran participar y sumarse bienvenidos creo que es necesario de todos lados y hemos generado una alianza con el Instituto Federal de la Defensoría Pública no es pro bono per se porque ellos tendrían la obligación por ser defensores públicos pero generar ese puente ha sido clave para esta población migrante y refugiada con universidades también y con la fundación de la barra también estamos viendo cómo trabajamos ustedes si han identificado alguna buena práctica pro bono en su en su área de trabajo me gustaría que la compartieran para que viéramos qué compartimos y qué podemos copiar de otros lados que no tengamos acá bueno la pregunta igual me identifica trabajo con Fundación Pro Bono Chile y además en la red Pro Bono de las Américas entonces básicamente lo que nosotros hacemos es generar las colaboraciones para poder cubrir estas necesidades creo que además del hecho de tener por ejemplo la temática de la necesidad que la puede o no cubrir la sociedad civil llamemos organizaciones sociales con fundaciones o clearinghouses es necesario también que uno vaya forjando colaboraciones así como dice Alejandra uno de los casos que nombró Javier precisamente es con fundación Pro Bono Chile donde estamos aportando conocimiento experiencia a un caso muy concreto de Centroamérica pero también podemos forjar colaboraciones para hacer temas de incidencia y de interés público y eso a veces cambia más realidades que el caso en concreto no estoy diciendo que no tomen el caso en concreto es tremendamente relevante pero tampoco dejemos de lado lo otro y para eso no solamente se necesitan colaboraciones entre fundación por ejemplo Pro Bono o Clean House con una organización hay que llamar y convocar a todas las organizaciones que trabajan dentro de la temática y además trabajar estrechamente con el Estado si uno quiere desarrollar un proyecto de ley una modificación legal o ya ir directamente a políticas públicas no se puede quedar uno solo tiene que forjar las colaboraciones entonces yo creo que es una de las buenas prácticas que por lo menos han generado en varios países de los cuales tengo conocimiento debido a que son miembros de la red Pro Bono de las Américas y además por ejemplo en Chile si hemos participado en proyectos de ley en modificación específicamente ahora estamos trabajando en tres temáticas con el servicio Jesuita de Migrantes que se encuentran a nivel regional para modificación legal dentro de Chile y que es un proyecto de ley de migración yo no sé si ustedes saben Chile es el país que tiene la ley más antigua de Latinoamérica de migrantes la más antigua en vivienda y en temas de infancia así que estamos todos conectados como ven después de este panel todos nos vamos a llamar por teléfono y nos vamos a mandar correo electrónico para trabajar en conjunto pero es a través de estas convocatorias y a través de estas plataformas que podemos efectivamente llegar y solucionar los casos específicos o concretos no sé si alguien más gracias Constanza creo que también es muy importante con lo que estás mencionando visibilizar como desde la iniciativa privada o sea sector privado ONGs y abogados independientes se están generando muchísimas iniciativas y propuestas para sin sonar muy dura pero para solventar lo que un estado no está proporcionándole a la población que necesita protección no es creo que no es la tarea de los abogados suplir al estado sino trabajar con el estado y abogados o ONGs o pro bono o quien sea no no creo que debemos dejar de desvincularnos de este término de obligaciones del estado obligaciones internacionales del estado y asumirlas también como nuestras el estado solamente va a poder cumplir sus obligaciones a través de nosotros como profesionistas como nacionales como abogados jóvenes todo y si nosotros nos colocamos desde trincheras opuestas y seguimos con una postura ajena a que es el estado quien debe de resolver esto no va a haber nunca un puente que aguante las necesidades que se tienen que cumplir entonces si trabajamos con el estado para fortalecerlo en cubrir estas necesidades o frente al estado no en contra pero frente al estado cuando ubiquemos o identifiquemos vacíos u omisiones para solventarlas no suplirlo pero siempre trabajemos en favor de todos creo que estamos haciendo nuestra labor como abogados principalmente porque el foro acá es de abogados pero si es necesario que de aquí de este foro de esta esfera de este perfil de gente privilegiada salgan las propuestas salgan las soluciones porque creo que no está no está viniendo de donde tiene que venir y tenemos o sea a una llamada a distancia a un político a una llamada a distancia a un CEO que puede ser influencer a estas personas que son clave actores generadores de cambio para empezar a generar estas soluciones entonces los llamo a todos a comprometerse a que busquen comprometer a los que los rodean a sus clientes a sus amigos y que esto no lo veamos nada más como voy a dedicar dos segundos o dos minutos de horas que no son facturables en mi despacho a hacer algo pro bono para el compadre del socio sino también para hacerlo para realmente generar un cambio y cambiar la vida a alguien me gustaría a ver no sé si o sea si alcanzan a leer todos a lo mejor con los colores está un poco complicado pero creo que se puede identificar básicamente necesidades y vulnerabilidades o sea si esta esperanza muy grande pero es la esperanza vista desde un punto de necesidad no es la esperanza de o sea es la esperanza porque no me pude quedar en donde en mi país de origen entonces debo acogerme a la protección de otro estado porque no tengo esa protección en mi estado y tengo la esperanza de que ahí pueda rehacer mi vida entonces si de ustedes viene este input imagínense el input que podrían dar las personas las personas que están en esa situación migrantes que se encuentran con obstáculos en la ley con discriminación refugiados que no se pueden integrar que ni siquiera hablan al idioma que no se sienten bienvenidos que sufren de racial profiling todo el tiempo creo que este es un ejemplo muy claro de cómo ustedes perciben la situación que ya es o sea me da mucho gusto que esas sean las palabras que broten porque esa es gran parte la realidad pero pónganse los zapatos de ellos un segundo y creo que podrían generarse palabras mucho más negativas que debemos de atender entonces si desde aquí atacamos eso se podría generar como un ripple effect para que en el futuro estas palabras cambien a un sentido positivo ¿alguien quiere hacer una pregunta a los panelistas? creo que podemos aprovechar que son justo ellos los expertos bueno yo tengo un comentario y un par de preguntas para Constanza y el comentario lo hago un poco basado en una serie de investigaciones que he venido haciendo tanto para mi tesis de maestría como para la tesis doctoral y estaba un poco relacionado con lo que la moderadora estaba diciendo y guardo cierta distancia en algunos temas y es que yo creo que a la región le viene bien hacer una reflexión conceptual porque no se están cubriendo todos los fenómenos migratorios con la definición ni de refugiados ni asilados incluso desplazados forzados y me refiero puntualmente al tema de las personas que tienen que migrar por causa de los desastres naturales frecuente bastante en nuestra región porque voy a hablar por el caso colombiano no existe una condición jurídica que ampare o que proteja los derechos humanos de este sector de la población que claramente escapa del mandato del ACNUR entonces lo que está sucediendo en este momento con la población que se desplaza porque es un desplazamiento interno por causa de los desastres naturales es una invisibilidad total para el Estado porque no están dentro de ningún estatus jurídico entonces lo que hay sobre ellos es simplemente un asistencialismo humanitario pero no hay nada en términos semejantes a lo que ocurre ni con los desplazados por conflicto armado ni con los refugiados entonces cuando me refiero al cambio conceptual me refiero que creo que debe empezar a adoptarse un tema del concepto de migración en el sentido más amplio posible y dejar de ligar el tema migratorio la palabra migración a un fenómeno ligado a la voluntariedad o no a la voluntariedad o al tema económico el famoso migrante económico porque en último las personas que se desplazan por desastres naturales sea en prevención al desastre o sea posterior al desastre no necesariamente lo hacen de manera voluntaria y entonces no tendrían por qué encajar en una categoría de migración voluntaria entonces creo que debe haber un llamado en la región ya sabemos que no encaja dentro de las categorías migratorias existentes o si sí va a encajar digamos cuando no hay cruce de frontera como en el caso del desplazamiento forzado interno a que haya voluntad política de los estados para que eso se acoja en ese sentido y creo que hay mucho que hacer por parte tanto del pro bono como de las clínicas y la pregunta Constanza es digamos en términos de alianzas estratégicas que era lo que estabas hablando ¿cómo piensas que puede haber alianzas con clínicas de la región? o sea ¿qué crees que puede en lo que se pueden alear las clínicas por ejemplo con una fundación pro bono o con alguien que esté conociendo un tema migratorio? y lo segundo es los migrantes en el caso de la fundación pro bono Chile ¿acuden a la fundación o acuden a asociaciones que luego van a ustedes? Perfecto para comentar lo primero que mencionaste respecto a los refugiados por temas de desastres naturales yo no sé si han escuchado el concepto de refugiado medioambiental que es algo que se viene pero potentísimo los siguientes años estoy muy de acuerdo en el sentido de que todavía estamos clasificando a la migración al refugio y no solamente en conceptos generales por ejemplo desde la voluntariedad de salir o de desplazarse sino que además los países lo califican entonces si yo hablo del refugiado en Chile probablemente la normativa no va a hacer lo mismo que el refugio en Argentina el refugio en México si bien hay un concepto general cuando ya andamos en los requisitos para la solicitud de refugio cambian entonces eso también es un tema de estudio bueno eso era un comentario a tu comentario la segunda pregunta voy a partir por la tercera respecto a quienes asisten o a quienes acuden a la fundación nos ha pasado de diferentes formas han acudido en forma directa personas que han tenido algún tipo de vulneración que se han enterado del boca a boca de la comunidad que hay una fundación que ayuda en tales temas y nos ha pasado también algo muy interesante que la población haitiana que está llegando a Chile claramente tenemos un conflicto respecto a la a la diferencia idiomática por lo tanto es muy complejo comunicarse y nos han contactado los empleadores por ejemplo si bien no es una organización nos han contactado personas que se relacionan con ellos para contarnos acerca de un caso y ver si le podemos dar asesoría jurídica y tercero claro a través de organizaciones sociales que son los que tienen el termómetro social y que tienen el trabajo en terreno digamos que nos han traspasado casos que ya superan su expertise sea porque no tienen área legal o sea porque va más allá del procedimiento de obtención de visa entonces sí un poco de todo y ahí es importante tener las colaboraciones con las organizaciones sociales para que ellas puedan llegar a uno y respecto cómo pueden ayudar las clínicas jurídicas en esta temática yo creo que hay varias formas uno es el caso a caso que muchas veces las fundaciones pro bono las clearinghouses toman los casos más emblemáticos no porque no quieran tomar el caso singular por ejemplo de la obtención de una visa sino que porque supera también las posibilidades de la clearinghouse de poder absorber todas las solicitudes de visa de un país por ejemplo entonces ahí sí las clínicas jurídicas podrían tener o hacer la diferencia en absorber ese tipo de casos y lo otro es hacer el acompañamiento por ejemplo en investigación en aquellos casos que son más complejos y se requiere de mayor información legal si bien los estudios jurídicos lo pueden hacer siempre es interesante tener un colaborador que también pueda dar la otra perspectiva y las clínicas jurídicas están incertas en un contexto doctrinario siempre es un punto a favor solamente para añadir muy brevemente a la segunda de tus preguntas a ver por ejemplo en el caso específico de Venezuela como organización que durante más de 16 años trabajó el tema de refugio como receptor cuando empezamos a darnos cuenta de que no nos estaban llegando casos pero que la cosa iba en sentido contrario nuestra primera reacción fue ir a ACNUR Colombia que era lo que nos quedaba más cercano como para decir mira esto es nuevo para nosotros no sabemos cómo tratarlo y lo que descubrimos no solamente con ACNUR Colombia sino después con todos los demás contactos que hicimos es que es nuevo para todo el mundo ya es decir no era una novedad para nosotros es una novedad para la región dentro de esa novedad para la región lo que estaba acostumbrado a hacer ACNUR Colombia era como una especie de franquicia la persona entra a Venezuela hace tal cosa no sé qué historia y dentro de esa franquicia entrábamos nosotros ya en una cadena de producción si se quiere ahorita y entonces habría que estar familiarizado con la legislación políticas y prácticas de un solo país en este momento necesitamos familiarizarnos con la legislación política y prácticas de todos los países receptores entonces esa para nosotros y me imagino que no somos los únicos es un área donde yo veo clarísima la posibilidad de apoyo de colaboración de cooperación etcétera con escritorios con clínicas de otros países porque una cosa dice la norma y otra cosa es la práctica y esa misma práctica va a estar cambiando por estas directrices nuevas que está haciendo ACNUR que a lo mejor le mueve el piso a algún país entonces yo sí veo que el potencial de trabajo y de colaboración entre clínicas escritorios etcétera con organizaciones como la mía por lo menos sería muy muy valioso e importante y creo que es lo mismo que está diciendo Constanza al comienzo de ese espacio de cooperación ¿aló? hola yo primero lo felicito me parece un foro muy interesante muy claro y preciso y donde podemos ver que hay una problemática que nos llega a todos a todos los países de la región yo creo que hay información hay organismos expertos ya tenemos identificada la problemática que se vive en la región y ahí bueno ahí dice oportunidades y yo creo que desde el movimiento Pro Bono desde la red hay una oportunidad que es ver de qué manera todos estos conocimientos toda esta información se pueden coordinar para hacer algo en conjunto y porque hablo del conjunto y porque hablo del coordinar y el hacer porque desde las fundaciones lo más o los Pro Bono nuestro gran rol es lograr generar partnership y coordinar el trabajo o sea tomar las instituciones muchas veces estamos con mucho trabajo no podemos estar generando una coordinación por lo tanto eso debe ser asumido por una coordinación y ahí creo que hay un espacio para la red súper importante donde podemos involucrarnos involucrar los estudios y ver de qué manera con un listado claro y preciso desafíos concretos podemos empezar a trabajar en el tema de buenas prácticas etcétera así que nada por felicitarlo porque de verdad estuvo muy bueno y lo único a mí se me prende la ampolleta es empezar a pensar de qué manera unimos fuerzas para avanzar en este tema que es un fenómeno que nos afecta a todos bueno muchas gracias primero por la creación de este tipo de foros para nosotros bueno desde mi perspectiva como prestador como abogado migratorio pues es algo realmente enriquecedor y saber que hay otras entes privados organizaciones que están dispuestas a pues colaborar para formar este un común acuerdo realmente mi pregunta va un poco más enfocada en ustedes que son los que están como de ese lado yo evidentemente como no sé como un despacho que estoy dispuesto a colaborar o a sumarme a este tipo de iniciativas han identificado a nivel tanto local como regional áreas de oportunidad de las entidades que tienen a su cargo la regulación de la situación tanto del asilo como del refugio yo lo digo por ejemplo o por tematizar en México la Comar o sea es un hecho está superada es una institución que está totalmente superada en el número de solicitudes en el número de admisiones y en el número de resoluciones entonces ¿qué tipo de áreas de oportunidad o qué tipo de soluciones podemos dar a los órganos de los respectivos países a los cuales le ha sido encomendado la regularización o la regulación del personal refugiado que atraviesa este tipo de situaciones para una mejor práctica por ejemplo capacitación de los funcionarios tal vez de dónde se obtiene este tipo de capacitación qué tipo de recursos destinan los gobiernos para poder atender este tipo de solicitudes si existe como una solución local o alguna mejor práctica regional Muchísimas gracias por la pregunta me parece muy muy interesante yo pensaría que hay muchas áreas de sinergias entre lo que podríamos denominar de manera genérica las CONARES los órganos que determinan la condición de refugiado sin lugar a dudas una de las áreas en las que yo considero que habría un interés mutuo de trabajar es en el tema de establecimientos de modelos de gestión porque mucho de las institucionalidad está colapsada pues tal vez sin lugar a dudas por el tema presupuestario pero otro de eso es también la generación de modelos de gestión contrastados buenas prácticas regionales etcétera otra de las temáticas en las que yo considero que habrá una sinergia bastante interesante es que cada vez las CONARES se enfrentan con nuevas realidades y con nuevos contextos de protección internacional hace poco teníamos sumamente claros cuáles eran los perfiles de la población y necesidad de protección internacional pero ahora cada vez más el tema de población extra regional la información la información de país de origen etcétera el tema de modelos igual insistiría modelos de gestión en tema de manejos de intérpretes o de traductores etcétera creo que son son temas en los que se podría trabajar de manera muy interesante y también lo que se conoce un poco la información de país de origen es alimentar con información llamemos datos duros de qué es lo que está sucediendo en estos contextos nuevos que están con los que están trabajando los órganos de determinación de la condición de refugiados estos países con los que no tenemos una cotidianidad saber exactamente darles esta información de qué es lo que está pasando y cómo dar respuestas desde lo institucional yo diría que desde ah bueno y también el tema también un poco lo mencionaba pero el tema también de los protocolos los protocolos de atención género el tema de niñez y adolescencia creo que son fundamentales para 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 generar estas estrategias de trabajo en conjunto yo tengo como mi cabeza de aquí a Estados Unidos pero una de las cosas que se me ocurre ahorita estamos terminando un informe sobre México y el sistema y el sistema de asilo en el sentido de que nos preocupa mucho que Estados Unidos está tratando de convencer a México que sea un país seguro un tercer país seguro entonces a nosotros por ejemplo tenemos los argumentos de que por qué no pero yo muchas veces veo que el mismo gobierno mexicano necesita argumentos para poder decir no de una forma diplomática a Estados Unidos entonces alguna cosa así podría ayudar creo que mucho súper cortito como para complementar es precisamente una de las materias que vimos en el proyecto de ley en Chile la institucionalidad está colapsada por falta presupuestaria porque no tiene independencia porque está bajo un ministerio está bajo una subsecretaría de la subsecretaría de la subsecretaría y finalmente es el que tiene que absorber todo según ámbito y segundo la falta de transparencia respecto a la información índices cuántas personas ingresan cuántas personas estimadas están irregulares etcétera ese tema también es bien importante y algo que no hablamos acá porque si se dieron cuenta podría estar hablando todo un día respecto a esto quizá una semana pero eso también genera mucha xenofobia y mucha odiosidad dentro de la población de un país lo que va directamente relacionado con la seguridad nacional o sea si uno no tiene una institucionalidad firme transparente y que trate con igualdad a todos los habitantes del país es muy difícil que la sociedad lo haga a su vez solamente voy a comentarlo Hola soy Adrián del Paso soy socio de Ibarra del Paso un despacho de la Ciudad de México somos un despacho boutique y yo no tengo nada que ver con el tema y me parece muy interesante los felicito un poco la pregunta va desde la perspectiva de yo por ejemplo en mi especialidad que es derecho ambiental life sciences y regulatorio que podemos hacer hemos participado en esfuerzos por ejemplo en el caso de IMUMI no directamente con IMUMI pero si un poquito relacionado con temas de violencia obstétrica también pro bono entonces como poder ayudar desde la trinchera de despachos boutique que quizás no estamos especializados en temas migratorios o muy relacionados con el asunto bueno ya nos pasamos entonces los que quieran irse a comer bienvenidos pero ojalá se queden se empieza sensibilizando y con difusión de información lo que yo he hecho bueno ACNUR es capacitación a los abogados en temas migratorios y temas de asilo y literal se empieza o sea Refugees 101 empieza desde lo más más básico después se pasa a como casos prácticos y luego asumen algún caso en representación o les mandamos alguna consulta para tema de incidencia o generación de criterios también no necesariamente tiene que ser en la aportación de horas con un caso pero si tenemos un proyecto de violencia de niñez de grupos vulnerables temas de integración soluciones duraderas como empleo no sé empleo acceso a salud acceso a derechos son cosas que en los despachos pueden sacar fácilmente porque es lo que ven día a día entonces no es nada más asumir el caso de una persona que sí tendría mucho impacto pero es también como abrirse en donde más la vida de esas personas puede generarte un impacto a ti en tus horas de trabajo y a ellos y hay literal de todo proyectos que hacen hoteles en comunidades donde hay indígenas inmigrantes ellos van a tener ciertos derechos que les tienen que proteger y tú lo vas a ver en tu tema de Project Finance o en Ambiental así muy brevemente a mí me parece que la conexión con cualquier área del derecho y la protección internacional me parece que va por el tema del derecho administrativo los procedimientos de determinación son esencialmente administrativos y ahí llamemos hay muchas organizaciones que trabajamos en derechos humanos donde podría ser una de las deficiencias y de las complementariedades con los estudios jurídicos es el conocimiento y el manejo del derecho administrativo y por ahí me parece que es una vía en la que se podría trabajar de manera muy muy interesante Solo para terminar con la respuesta o si Gretchen o Ligia quieren decir algo refugiados ambientales directamente relacionados a lo que hace tu estudio jurídico es algo que efectivamente hoy día no se escucha tanto pero que si va a suceder o sea el estudio de cómo el medio ambiente se puede relacionar al desplazamiento forzado de las poblaciones en las distintas localidades de la región que además se están viendo fuertemente afectadas por el cambio climático es un tema que pueden investigar es un tema que pueden alegar es un tema que podrían defender solicitar para una persona en particular o sea desde ahí se abre un abanico de posibilidades también un litigio ambiental para que mi presidente no pueda poner su muro por ejemplo o sea lo intentaron en California y a la primera instancia no funcionó pero por qué no hacer algo binacional en cuanto a la protección del ambiente no sé ¿alguien más? creo que al final se resume en trabajar como una coalición somos un grupo somos un gremio tenemos mentes muy parecidas y creo que sabemos detectar y identificar en dónde hay una debilidad porque también tenemos un espíritu como de gorila lomo plateado que nos creemos defensores del mundo entonces pues también explotar ese espíritu y ese aire de titán que tenemos y atacar en donde sea creo que si tienes tú o cualquier otro despacho la inquietud de cómo poder ayudar acérquense a los que ahorita ya lo están haciendo ellos les pueden dar muchos canales para ayudar y captar esos recursos horas, dinero lo que quieran y eventualmente no será como un efecto reloj de arena donde todo se conjunta en la clearing house o en una ONG sino que se van a hacer canales directos entonces si quieren ayudar pregúntenos allá afuera hay otros foros interesantísimos y así se va a ir generando el efecto dominó donde al final se va a dar natural muchas gracias a los que vinieron gracias a los panelistas provecho gracias por ver el video Gracias.